hola yo soy andrea de mi mundo rebelde bienvenidos a mi canal nuevamente en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo tener un cabello sano bonito y fuerte muchas veces pensamos que tenemos que aplicar un montón de productos para el cabello tenemos que gastar en productos para el cabello pero la verdad que no hace falta gastar tanto dinero porque muchos de ellos tienen un montón de químicos que son tóxicos para nuestro organismo que pueden dañar nuestro cabello y también afectar nuestra salud a la larga hay plantas y productos naturales que pueden beneficiarnos muchísimo más en el vídeo de hoy les voy a dar mis tips de estilo de vida que pueden aplicar en su día a día para tener un cabello sano y también algunos remedios naturales que pueden aplicar en el cabello para darle amor para cuidarlo fortalecerlo así que no perdamos más tiempo y comencemos con este vídeo el primer remedio natural es muy fácil simplemente tienen que tener un champú de muy buena calidad que sea libre de sulfatos para venos fragancias artificiales talatos etcétera yo estoy usando este de la marca husk que es de aceite de coco me encanta huele delicioso a esto le voy a agregar aceite esencial de romero yo le coloco como unas 8 o 9 gotas algo así este tipo de aceite es buenísimo para el cabello porque promueve el crecimiento ayuda con la inflamación también te lo fortalece le devuelve el brillo y tiene un aroma delicioso que te relaja al colocarte lo en el cabello mi segundo remedio natural es preparar un tratamiento capilar con vinagre de sidra de manzana al igual que nuestra piel el cuero cabelludo también necesita ser exfoliado y necesita también amor y cariño para preparar este tratamiento necesitas mezclar partes iguales de agua y del vinagre de sidra de manzana en esta ocasión yo estoy usando un cuarto de taza de agua con un cuarto de taza de vinagre de sidra de manzana esto te va a ayudar a eliminar la caspa a remover células muertas de tu cuero cabelludo te va a ayudar a fortalecer tu cabello y te lo va a dejar hermoso la forma de usar este tratamiento capilar es lavarte como te lavas normalmente el cabello con champú luego que te lo laves lo vas a aplicar en tu cuero cabelludo vas a masajear por 1 o 2 minutos te lo vas a dejar 15 minutos y luego te lo puedes remover con agua y puedes pasar a tu acondicionador o a algún aceite lo que sea que te coloques después para hidratar tu cabello el tercer remedio natural es preparar una mascarilla para hidratar y darle amor a tu cabello en esta ocasión yo estoy usando dos cucharadas de mantequilla de cacao una cucharada de aceite de ricino y una cucharada de miel todos estos ingredientes aportan antioxidantes ayudan a promover el crecimiento de tu cabello te ayudan con la pérdida del cabello te lo fortalecen te le dan brillo luminosidad a mí me gusta aplicar esta mascarilla con el cabello seco lo aplico de la mitad a punta super bien de verdad que trato de aplicarlo lo mejor posible para aprovechar que el cabello absorba todos los nutrientes de esta mascarilla me la dejo como una hora o algo así luego de eso paso a lavar mi cabello con champú y acondicionador como siempre lo hago y ya por último el cuarto remedio natural es un spray que te puedes colocar después de lavarte tu cabello para que te ayude a desenredarlo a nutrirlo a hidratarlo y a tenerlo super lindo durante todo el día es hecho a base de aloe de vera esta planta es milagrosa porque contiene un montón de vitaminas esenciales que te ayudan a nutrir y regenerar tu cabello además de que tiene propiedades antibacterianas antiinflamatorias y antisépticas para prepararlo necesitan cortar dos trocitos pequeños de cristal de aloe vera lo colocan en una licuadora a esto le van a agregar un cuarto de taza de agua y lo van a licuar muy bien van a ver que se forma un montón de espuma pero no se preocupen porque va a ir bajando a esto le voy a agregar una cucharada de aceite de oliva también pudieran usar aceite de coco lo que sea que tengan en casa yo en este caso le quise poner aceite de oliva porque tiene un montón de vitamina E y antioxidantes y les va a durar como una semana aproximadamente esto me encanta porque de verdad te ayuda a suavizar tu cabello y poderlo peinar super fácil y además que queda bonito, bello, brillante vamos a comenzar con los tips el primero sería no lavarse el cabello todos los días muchas veces pensamos que cuando tenemos el cabello graso tenemos que lavarlo todos los días pero el cuero cabelludo es muy similar a la piel cuando lo lavas en exceso cuando lo lavas muchísimo va a generar más grasita así que te recomiendo que lo laves cada 2-3 días dependiendo de cómo te funcione a ti ten paciencia, toma tiempo que tu cuero cabelludo se adapte y se pueda balancear sobre todo si tú fuiste una persona que se lavaba el cabello absolutamente todos los días sin falta el segundo tip es eliminar productos químicos para el cuidado de cabello que contengan sulfatos, parabenos, talatos el tercer tip tiene que ver con la alimentación y obviamente tenía que mencionarlo cuando tu cuerpo está sano por dentro, tu piel, tu cabello, todo lo va a reflejar así que come alimentos nutritivos, evita todo lo procesado, evita las harinas refinadas, el azúcar refinada todo ese tipo de cosas que no te aportan nada a tu cuerpo enfócate en comer una ensalada al día, un smoothie al día, un jugo verde al día también come en abundancia alimentos que sean altos en vitamina B, C, D, zinc y hierro algunos de estos alimentos pueden ser el salmón, el atún, los frutos secos como las nueces, almendras, maní o cacahuate las lentejas, garbanzos, todos los vegetales de hojas verdes, acelga, espinaca, también el brócoli mi cuarto tip es tomar suplementos que apoyen la salud de tu cabello puedes tomar zinc, biotina o complejo B y vitamina D dependiendo de cuál tú necesites, si prefieres ir a un especialista que te diga en qué eres deficiente de verdad, hazlo si tienes cómo hacerlo mi quinto tip es trabajar en ti y aprender a manejar el estrés si estás pasando por un momento difícil o simplemente tus días son muy estresantes y tienes muchas preocupaciones, toma acción practica yoga, practica meditación, respiración profunda haz cualquier tipo de ejercicio que te ayude a manejar el estrés el estrés emocional está asociado con muchos problemas de piel, problemas de cabello así que es importante prestar atención a tu estado emocional y trabajar en que estés lo más tranquila posible el sexto tip es consumir super alimentos, están llenos de un montón de nutrientes que necesitamos para estar en la mejor condición posible la espirulina, camu camu, maca, todos ellos tienen un montón de hierro, vitamina C la maca te ayuda a estar con un estado de balance, te regula las hormonas, son milagrosos todos así que trata de agregarlos a los batidos, smoothies y bueno llegamos al final del video, espero les haya gustado muchísimo como ven pueden preparar en casa remedios naturales super fáciles que van a apoyar la salud de tu cabello si llegan a hacer alguna de las recetas que les compartí el día de hoy por favor mándenmelas por Instagram me pueden enviar un mensajito directo o me pueden mencionar en las historias como prefieran y si les gustó mucho el video no dejen de darle like, compártanlo con todo el mundo que me hacen muy feliz si lo hacen y si no se han suscrito a mi canal háganlo ahora mismo se los agradecería muchísimo yo por hoy me despido, les mando un beso un abrazo gigante hacia donde sea que estén nos vemos en el próximo, bye